Buenas noches, Colomba, buenas noches, por acá tengo iPhone de Stephanie, Janina, buenas noches, Isabel Rivera, buenas noches, por acá tengo iPhone de Ginette, buenas noches, buenas noches a todos los presentes que están llegando este día viernes, buenas noches, profe, esperando su clase de Bárbara, qué bueno Bárbara, bienvenida. Vamos entonces a ver cómo está el ciclo de estudio, buenas noches, por acá tengo José Lías, buenas noches Sandra Zamorano, buenas noches Nancy, buenas noches a todos los que van llegando el día de hoy. Les recuerdo a todos y a todas que el ciclo de estudio, como ustedes ya saben, se compone de 10 sesiones, donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor. Hoy nos corresponde el día viernes, que habla sobre la sesión número 4, que es el individuo en el tránsito. El miércoles, recuerden que tuvimos una sesión doble, porque ayer jueves, como fue feriado, no tuvimos clases. Por lo tanto, el miércoles vimos lo que era convivencia vial y usuarios vulnerables, y hoy día solamente vamos a ver lo que es el individuo en el tránsito. Muy bien, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test, muchos, muchos test, ojalá más de 100 test. Lean el libro, vaya leyéndolo de manera pausada, siempre es bueno leer un capítulo al día, y por supuesto, participe de las clases. Este método de estudio, créanme que es sumamente efectivo, y que de alguna forma les va a servir para poder aprobar el examen teórico. Muy bien, comencemos entonces. Buenas noches, Ignacio Rodríguez. Si alguno de ustedes se ha perdido alguna sesión anterior, les recuerdo que todas las sesiones quedan grabadas en su cuenta breve. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección que dice temarios. De aquí nos vamos a donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Vamos entonces al que dice por aquí el individuo en el tránsito y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Les recuerdo que este tema es sumamente importante porque hay un contenido que es, para su exámenes puntaje doble, que es el tema del alcohol y la conducción. Muy bien. Es un tema sumamente extenso. Es un tema sumamente largo. Yo me voy a centrar en lo más importante del capítulo. Vamos a hacer un resumen ya. Vamos a ver lo más importante que tiene este capítulo. Y por supuesto nos vamos a centrar en el contenido que en su examen vale doble puntaje, que es alcohol y conducción. Muy bien. Comencemos entonces. El individuo en el tránsito nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo al que la licencia B habilita manejar. Vamos a tratar aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volar. Por último, identificaremos los efectos que entre otros producen la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. Vamos a ver. Lo primero que nos dice este tema es que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Les recuerdo que lo hemos hablado en capítulos anteriores. Les recuerdo que nosotros no conducimos solos. Hay muchas personas a nuestro alrededor. Nosotros conducimos con muchos otros conductores, con muchas características distintas. Además, hay peatones, ciclistas, etc. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que lo que yo haga no solamente me afecta a mí, sino que también le afecta a otros. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Y al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en un siniestro de tránsito. Esto no quiere decir que sea así. La verdad es que esto es una estadística. No quiere decir que a todas las personas les va a pasar. No es así. Ya es solamente una estadística. Como ya les decía, aquí hay algunas. Acá tenemos el acompañamiento a un conductor en su viaje, que es un seguimiento a un conductor con muchas cosas que van sucediendo en el camino. Por mi parte, yo me voy, como ya les dije, vamos a hacer un resumen y me voy a centrar en lo más importante de este capítulo. Vamos a hablar sobre el tema visual. Ya vamos a hablar principalmente ahora de lo que es la percepción selectiva. ¿Qué es la percepción selectiva? Por ejemplo, el cerebro selecciona estímulos o información al conductor debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. En otras palabras, más simples, ¿qué es la percepción selectiva? Fíjese que primero tenemos que estar conscientes que la percepción selectiva es una capacidad del cerebro, ya no es una capacidad de los ojos. Es una capacidad del cerebro que me permite seleccionar todo aquello que yo necesito ver para conducir. Por ejemplo, voy conduciendo, mirando hacia adelante, veo que más adelante hay un semáforo, al costado derecho va un ciclista, al otro costado hay otra vía, que es doble circulación, y me voy fijando en lo que yo necesito poner atención para la conducción. ¿Quién me da eso o quién me selecciona lo que yo necesito? Es el cerebro principalmente y eso es la percepción selectiva. Si yo no tuviera percepción selectiva, la verdad es que estaría conduciendo y mirando, no sé, los pajaritos, cualquier cosa que estuviera atravesando por el cielo, sumamente distraída. ¿Muy bien? ¿Qué es la ceguera real temporal? Me devuelvo un minuto. La ceguera real temporal, también es una capacidad de los ojos, ¿ya? Se puede producir al mirar directamente por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Recuerden, bueno, ustedes han sido copilotos, ¿ya? Yo me imagino que en algún momento ustedes han mirado directamente los focos de los vehículos y se podrán dar cuenta lo molesto que es. Por lo tanto, uno cierra los ojos y se escandila, ¿ya? Entonces uno cierra los ojos. En ese momento uno queda con una capacidad visual del 0%. Es unos milisegundos que uno no ve nada. Y a eso se le llama ceguera real temporal. No lo olviden. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nitidamente a las personas o animales en la vía. Y a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Por ejemplo, nos conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz. La ropa blanca, un 80% de la luz. Y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98% de la luz. Vamos a ver ahora qué es la visión directa y la visión periférica. Esto es súper importante. Ya, porque la visión directa y la visión periférica es lo que nos permite ver qué es lo que está pasando en mi camino. Muy bien. Entonces, la visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Vamos a ver. Fíjese acá. La visión periférica es la línea de color morado que me entrega un campo visual de 180 grados. La visión directa es lo que me indica la flecha de color amarillo que solamente me estoy centrando en mirar lo que pasa adelante. Entonces, estos dos tipos de visión se tienen que compenetrar. Tenemos que utilizar estos dos tipos de visión. Ahora, cuando uno recién está aprendiendo, es muy normal y común que uno se centre mucho más en la directa. Ya, pero, por supuesto que tiene que haber una, tiene que haber un complemento de ambos tipos de visión para la conducción. Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. Muy bien. Y llegamos ahora al efecto visión de túnel. Buenas noches, Cecilia. La visión de túnel no significa que uno esté conduciendo adentro de un túnel. Ya, partamos por ahí. Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye, pues al ir más rápido, usted fija mucho más su visión. Es decir, comienza a privilegiar su visión directa en desmedro de la periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. Por ejemplo, en este caso usted va conduciendo y si usted va, por ejemplo, a una velocidad de 130 kilómetros por hora, el campo visual solamente se reduce a lo que dice la letra A, que es 30 grados. O sea, mientras más velocidad aplico, menor es el campo visual. ¿Ok? Entonces, en este caso, si el vehículo va a 100 kilómetros por hora, el campo visual aquí se amplía a 42 grados, como indica la letra P. Si el vehículo va a 65 kilómetros por hora, el campo visual se amplía, como dice la letra C, a 70 grados. Y, por último, si el vehículo va a 35 kilómetros por hora, el campo visual ya se amplía bastante, como indica la letra D, a 100 grados. ¿Bien? Perfecto. Entonces, como les digo, la visión de túnel no tiene nada que ver con conducir adentro de un túnel. La visión de túnel tiene que ver directamente con la velocidad. A mayor velocidad, menor es el campo visual. ¿Bien? Perfecto. Y ahí, por supuesto, hay un video explicativo. Vamos al siguiente tema que trae este capítulo, que habla sobre la conducción segura. Rocío Hermosilla me dice si se pegó la conexión. Los demás me están viendo bien. ¿Se ha pegado en algún momento? ¿O solamente la conexión se ve bien? Perfecto. Ya, gracias, Colombo. Muy bien. Rocío debe ser tu conexión. ¿Ya? Así que para que revises tu conexión. Perfecto. Vamos a ver entonces. La conducción segura requiere equilibrio emocional. Aquí aparece una palabra que es la palabra madurez. Y esta es una palabra de la cual hablamos en el capítulo número uno. ¿Por qué dijimos que las personas o conductores entre 18 y 29 años son los conductores que más siniestros provocan y que más fallecen también? Por lo tanto, ¿cuál es una de las explicaciones primordiales frente a esto? Tiene que ver con la madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente, la realidad avalada por los datos demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de los conductores jóvenes, recuerden la estadística. La estadística dice que entre los 18 y 29 años son los conductores que más siniestros provocan y que más fallecen. ¿Cuáles son los principales factores que explican la alta siniestrabilidad en conductores jóvenes? Primero, una excesiva necesidad de autoafirmación. Necesitan validarse constantemente. Capacidad de conducción sobrevalorada. Creen que conducen súper bien. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Necesitan mostrar sus habilidades. Asumir mucho riesgo al conducir. Creen que nunca les va a pasar nada. Y por último, influencia de la publicidad que fomenta también algunos riesgos. Ahí hay algunas explicaciones. Lo que acabamos de mencionar tiene que ver netamente con un factor de inmadurez. La persona que se deja llevar por esto, por supuesto que es una persona que tiene falta de responsabilidad y por ende falta de madurez. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Primero, actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Por lo tanto, toman riesgos que no corresponden. Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Por lo tanto, muchas veces realizan maniobras que no saben cómo resolver. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente un vehículo que nunca les va a pasar nada. Y baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingenier alcohol y conducir no las consideran peligrosas. Muy bien, entonces, estos factores, atención que esto es pregunta de examen, son los factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro. Muy bien. Perfecto. Y nos vamos ahora al tema más importante de este capítulo que tiene que ver con el alcohol y conducción. Buenas noches, Cristina. No me dejaba entrar al curso. Ay, qué pena, Cristina. Qué bueno que ya ingresaste. Te cuento que la clase está siendo grabada. Así que en algún momento tú puedes revisar la primera parte, Cristina. ¿Ya? Vamos a ver. Este tema es el más importante de este capítulo. Porque tiene que ver con el alcohol. Ahora, este tema, todo lo que se hable de alcohol y conducción, en su examen vale doble puntaje. Así que no lo puede olvidar. Vamos a ver lo que nos señala la ley sobre tomar y manejar. En el 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero. Que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos en la conducción. Y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. ¿Qué estableció la ley Tolerancia Cero? Primero los estados etílicos. Vamos a ver. Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Conducir en estado de ebriedad es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Esos números usted se los tiene que aprender. Tiene que memorizarlos porque sí o sí van a ser preguntas de examen. La conducción bajo la influencia del alcohol se sanciona con multas y suspensión de licencia de conductor. Pero la conducción en estado de ebriedad, o sea de 0,8 hacia arriba, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, estamos hablando de drogas, se sanciona con multas, cancelación de licencia y aquí aparece una palabra nueva. Aparece la palabra presidio y cuando aparece la palabra presidio estamos hablando de penas de cárcel y las penas de cárcel solamente aparecen en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol. Y ahí lo vamos a ir explicando para adelante. Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor además de haber bebido participa en un siniestro en que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Vamos a ver qué nos dice la ley Tolerancia Cero. La ley Tolerancia Cero nos dice que la conducción bajo la influencia del alcohol, usted puede causar un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por tres meses. Si usted va bajo la influencia del alcohol, causa lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez, se suspende la licencia de tres a cinco años. Si usted va en estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por dos años. Si usted va en estado de ebriedad, un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya su segunda vez que lo causa, se suspende la licencia por cinco años. Pero fíjese que ya es la tercera vez que esta persona en estado de ebriedad, causó un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya es la tercera vez. En este caso se cancela la licencia y cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de una cancelación por doce años. Muy bien, por lo tanto, ¿y quién puede revocar solamente esta medida? La puede revocar un juez. Y conducir en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o la muerte, y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. Muy bien. Vamos a ver. Estas las sanciones las acabamos de mencionar y aquí aparece una segunda ley que sanciona el consumo de alcohol, que es la ley Emilia. Primero tenemos la ley Tolerancia Cero que acabamos de leer y ahora está la ley Emilia. Fíjese que la ley Emilia estableció como delito lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, negarse a realizar el alcohotez o la alcoholemia, fugarse del lugar del accidente. En este caso, estas tres acciones las realizó una persona que en este caso dio muerte a Emilia, que era una niña que iba con su familia en un vehículo y que este personaje venía en estado de ebriedad y realizó estas tres acciones. Las tres acciones, lastimosamente, por supuesto, dio muerte a una niña. Muy bien. Entonces, por eso estas tres acciones se consideran como delito. En caso de siniestro vial, ¿qué tenemos que hacer siempre? Primero, detener la marcha. Siempre. Prestar ayuda al que fuese el posible afectado y dar cuenta a autoridades sobre el hecho. De no cumplir esta obligación, el conductor cometa el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido el... Muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿cuáles son las penas de cárcel de la ley Emilia? Las penas de cárcel son, primero, si una persona causa lesiones gravísimas... Ahora, antes de leerlo, las penas de cárcel de la ley Emilia solamente establecen estas penas de cárcel para los conductores que causen un siniestro en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol. Y ese es un gran vacío que tiene la ley Emilia. ¿Ok? Por lo tanto, una persona en estado de ebriedad causa un siniestro con lesiones gravísimas de las personas. Pero, además, este conductor era un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o era un conductor profesional, o era un reincidente. O sea, ya lo había hecho antes. Eso agrava la falta. ¿Ok? Entonces, esa persona va a tener un tiempo de cárcel efectiva por lo menos de un año, y la pena de cárcel puede llegar hasta los cinco años. En cambio, una persona en estado de ebriedad causa la muerte de alguien, y además es un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o es profesional, o es un reincidente. Claramente, también va a tener un tiempo de investigación o cárcel efectiva de un año, pero las penas pueden llegar hasta los diez años. Una persona que causa la muerte en estado de ebriedad, pero no es ningún conductor profesional, es un conductor clase B como cualquiera de nosotros. En estado de ebriedad, efectivamente que las penas de cárcel pueden llegar de tres a cinco años según lo establezca un juez. Muy bien, así que en ese caso, claramente las penas de cárcel solamente son en estado de ebriedad. Las penas aplican para los conductores que ocasionen accidentes en estado de ebriedad desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sal. Vamos a ver. Profe, si está en estado de ebriedad, me pregunta Esteban, ¿pero no hace daño? Igual, ¿puede recibir castigo? Sí. Una persona que lo fiscaliza y que no ha causado daño, no ha causado ningún siniestro, pero te fiscalizan, te hacen el alcotez y te ven en estado de ebriedad, claramente que el tiempo de suspensión de licencia, claramente que sí va a ir. Muy bien, ¿no comprendí muy bien, profe? ¿Lo podría repetir? Sí, dos años la primera vez, claramente que sí, Fran. ¿Qué cosa no comprendió Colomba? ¿Qué fue lo que no comprendiste de todo lo que hablamos? Ya, yo solamente lo que repetí y recalqué, que en este caso, la pena de cárcel de la ley Emilia solamente va a ser establecida para personas en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol, ¿ok? La gente que causa un siniestro o da muerte a alguien bajo la influencia del alcohol solamente está el tiempo de suspensión de licencia o inhabilitación de por vida de la licencia. Pero la pena de cárcel solamente aparece en estado de ebriedad y ese es el vacío que tiene la ley Emilia hasta el día de hoy. ¿Muy bien? Perfecto, muchas gracias, me dice por acá. Ok, cuando se ingiere alcohol aumenta las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos, porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas o porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Fíjese que el principal afectado es el cerebro, principalmente afectando la atención, procesamiento de la información y la percepción. La capacidad de reacción con alcohol. Con muy pequeñas dosis de alcohol, las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas y pueden producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de los conductores que manejan aún cuando han bebido. El estado de ánimo con alcohol. El estado de ánimo es perturbado por la presencia de alcohol en el organismo. Esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. Y por último, la reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede notar una reducción en la visión, pues su visión directa puede funcionar. Sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica. Les recuerdo que la visión periférica es, por supuesto, aquella que nos permite ver en un ángulo de 180 grados. Entonces, lo que se ve afectado con alcohol es esa visión, la visión periférica. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a conducir, evita el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduzca. Busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholemia consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. La alcoholemia, como ya decíamos, es una muestra de sangre que generalmente te hacen las clínicas. La prueba espirométrica es la prueba que se sopla. Es un método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales utilizados por este fin por carabineros de chico. Muy bien, es la prueba que se sopla comúnmente. Y vamos a ver ahora. ¿Qué factores de variación existen de variación de alcohol en la sangre? Primero, la cantidad de alcohol consumida. Claramente no es lo mismo consumir una lata de cerveza que tomarse tres latas de cerveza, ¿verdad? La masa corporal, a menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida y el mismo peso, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en el caso, no sé, una mujer de 60 kilos se toma tres latas de cerveza y un hombre que pesa 85 kilos se toma las mismas tres latas de cerveza. Siempre la que vaya a tener mayor alcoholemia va a ser la mujer porque nuestros procesos metabólicos son distintos. Por lo tanto, cuesta más procesar en este caso el alcohol. ¿Perfecto? Ahora, veamos la curva de la alcoholemia. ¿Qué nos dice esta curva? Esta curva nos dice lo siguiente. Una persona, en este caso, comienza a beber y tiene un periodo de ingestión, o sea, bebe durante tres horas. La persona bebe durante tres horas. Muy bien. Después la persona, ¿y cuánto bebe? Acá aparecen los gramos o litros, en este caso, a donde dice mesetas o punto máximo. Después la persona se va a dormir. Tiene un reposo nocturno de ocho a nueve horas. Llega a la meseta y resulta que cuando la persona comienza a dormir, el alcohol en la sangre comienza a bajar. Comienza a bajar, a bajar, a bajar. Fíjese que ya la persona despierta, se va a trabajar, podríamos decir, y todavía queda gramos de alcohol en la sangre. La persona llega a cero coma cinco a las dieciséis horas de haber empezado el consumo. Todavía tiene cero coma cinco alcohol. Fíjese que finalmente el alcohol sale de la sangre cuando ya han pasado entre dieciocho a veis, perdón, entre diecinueve a veinte horas. Muy bien, entonces el ejemplo, en este caso, de un periodo de ingestión de tres horas, de una ingestión rápida y bastante alcohol. La verdad es que el alcohol se demora en salir de la sangre por lo menos de diecinueve a veinte horas. La detección de alcohol en la sangre. El alcohol en la sangre se detecta a los cinco minutos de su ingesta. La liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol. Vamos a ver. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, cigarrillo, ducha fría, ejercicios físicos, solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. Fíjese que el alimento ingerido sí reduce el alcohol en la sangre. Ojo con esto, que es pregunta de examen. Pero el alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. La edad. Mayores de 65 y menores de 18 años son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en un mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Atención con esas edades, pregunta de examen. Mayores de 65 y menores de 18 años son las personas que más perciben fuertemente los efectos del alcohol. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos a las drogas y los estupefacientes. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias en la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. ¿Cuáles son los efectos de las drogas? Es la conducción. Aquí en este cuadrito aparecen explicados súper, súper bien. Fíjese que acá, las manifestaciones en la conducción. ¿Qué droga me provoca dificultad para calcular distancias? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué droga manifiesta o me provoca distracciones al volante por falta de concentración? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué droga me provoca aumento en el tiempo de reacción? La marihuana. ¿Qué droga te provoca pánico durante la conducción? El éxtasis. ¿Qué droga te provoca alteración de la percepción del entorno? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué droga te provoca comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Y por último, ¿qué droga te provoca impulsividad para enfrentar imprevistos? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Créanme que estas manifestaciones en la conducción son pregunta de examen. ¿Muy bien? Perfecto. Vamos ahora a las enfermedades y fármacos. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan la conducción? Las enfermedades que afectan la conducción se seleccionan en tres grupos. La primera es las enfermedades cardíacas, la segunda es las respiratorias y la tercera es las neurológicas o trastornos mentales. Las cardíacas hablamos de hipertensión arterial, arritmia, inginia de pecho, infarto e insuficiencia cardíaca. Todas estas enfermedades tienen que estar controladas y por supuesto medicadas también de alguna forma. Las enfermedades respiratorias estamos hablando de rinitis alérgica, gripe resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Usted me dirá, pero oiga, pero yo estoy resfriada, tengo gripe, de verdad, ¿no puedo conducir? Por supuesto todo depende del nivel. Ya una persona que está con fiebre, que está con tos, que tiene terciana, que tiene frío, claramente es una persona que no puede conducir. ¿Muy bien? Y las enfermedades neurológicas y trastornos mentales son enfermedades un poco más complejas. ¿Qué son? Las demencias o el Alzheimer, la epilepsia, la depresión y los trastornos de ansiedad. Son problemas en este caso de salud mental, ¿verdad? Y usted tiene que tener un tratamiento. Todas estas enfermedades que acabamos de mencionar deben estar respaldadas por un médico y él tiene que extender un certificado médico que diga que usted sí tiene las capacidades para poder conducir aún teniendo alguna de estas enfermedades y ya teniendo su enfermedad controlada. ¿Muy bien? ¿Cómo disminuyo el riesgo de siniestros? Cuando tengo una enfermedad crónica, primero, tengo que conocer muy bien la enfermedad. Debo tener muy claro cuáles son los efectos de los medicamentos para el tratamiento. Reconocer los síntomas de una crisis, en el caso que vaya conduciendo. No conducir durante una crisis o fase compleja. Debo seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma medicamentos. ¿Muy bien? Perfecto. Y por último nos vamos al último tema de este capítulo que vamos a ver hoy día, que habla sobre el cansancio, sueño y fatiga. El cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad que se maneja de manejar en alguno de estos casos. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales, son las consecuencias más comunes de conducir cansancio, con sueño o con fatiga. ¿Qué pasa cuando usted conduce cansado o con sueño? Entre el 15 y el 30%. Atención con ese porcentaje que es pregunta de examen. Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque el conductor se quede totalmente dormido, sino que solamente es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de graves siniestros. El cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros de tránsito. Atención con esto, pregunta de examen. Entre el 15 y el 30%, especialmente los ocurridos en carreteras. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Primero, disminución de la capacidad de reacción. Claramente tu cuerpo está relajado, los músculos están en un estado de relajamiento. Mayor cantidad de distracción al volante. Una persona con somnoliencia, por supuesto, le cuesta concentrarse. Alteración del juicio y la toma de decisiones. Puesto que con sueño y cansancio, las personas se demoran más en tomar decisiones acertadas. Alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz. Debido a que los músculos se relajan, por lo tanto, claramente hay menor coordinación. Aparición de microsueños o los pestañazos. Eso es dormir y despertar. Claramente que es sumamente peligroso. Alteración de la percepción. Si la visión se torna borrosa, cuesta enfocar y eso de alguna forma hace parecer fatiga. Y los cambios en el comportamiento. El conductor con sueño puede estar inquieto y ser hostil. Con el resto, incluso, es posible que aumente la velocidad. Por lo tanto, hay que poner atención ya que estos son los efectos del cansancio y sueño en la conducción. Y, ¿cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? Ya, atención, con esto es la hora del día. Pregunta de examen. Entre las 3 y las 5 de la mañana. Y entre las 2 y las 4 de la tarde, después de almuerzo. Son las horas de mayor somnolencia. Dormir menos de lo habitual. Es una de las principales causas de somnolencia, especialmente cuando se duerme incómodo o no de la forma más reparadora posible. Los turnos. Claramente, las personas que trabajan por turnos, hay una falta también de higiene de sueño. Sueño ligero. Una persona que no alcanza el sueño profundo, es probable que no descanse. Tránsito monótono. Si usted tiene que conducir una distancia muy larga, y el tránsito siempre es igual, claramente que resulta un poco aburrido. Por lo tanto, tiene que ir descansando cada ciertos kilómetros. Consumir sedantes y estimulantes, como el alcohol y medicamento, y comidas abundantes, claramente puede afectar. En este caso, te puede provocar mayor somnolencia. Bebidas estimulantes, como el té, café o las energéticas, al cesar su efecto, claramente que pueden producir el efecto contrario. Y los trastornos del sueño. El insomnio provoca fuerte somnolencia durante el día, que constituye un gran peligro al conducir. ¿Bien? En el caso que a usted le dé mucho sueño al momento de conducir, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué nos recomienda el libro del conductor? Si usted, o si usted, al conducir, tiene sueño o está cansado, debe detenerse a descansar y dormir por lo menos unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado. Esto va a disminuir los riesgos de siniestros. Cuando conduzca largas distancias, cada dos horas descanse unos 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción. Les recuerdo que los servicentros generalmente están habilitados para descansar en los viajes largos. Y esté siempre atento a los síntomas de sueño o fatiga. Sin duda, es mejor detenerse y descansar. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo. Yo voy a hacer algunas preguntas. Por supuesto, más abajo ustedes van a encontrar un video de apoyo del profesor David. Y finalmente, el test de la unidad. Yo voy a hacer algunas preguntas. Ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Muy bien, primera pregunta de hoy. Dice así. ¿Cuál no es consecuencia del consumo de alcohol al conducir? A. La falsa sensación de confianza. B. Menor control del vehículo. C. Escaso juicio de la velocidad. D. Mayor conciencia de peligro. Fíjese en la pregunta para que conteste bien. ¿Cuál no es consecuencia del consumo de alcohol? No es consecuencia del consumo de alcohol. Muy bien. La mayoría de ustedes me está marcando la letra D. Mayor conciencia de peligro. Y eso es correcto. Al conducir con los efectos del alcohol, no tenemos conciencia del peligro. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos. Porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas. O porque se tiene menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. La ceguera real temporal nos deja con... A. Una capacidad visual de cero metros. B. Una capacidad visual de tres metros. C. Una capacidad visual de diez metros. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B. A ver... A ver... Algunos de ustedes me marcan la letra B. Otros me marcan la letra A. Les recuerdo que la ceguera real temporal es cuando miramos directamente los focos de los vehículos. En ese momento en que miramos los focos de los vehículos, nos escandilamos. Y al momento de escandilarse, uno cierra los ojos para que el ojo se acomode a este tipo de luz. Y en ese momento quedas con una capacidad visual de cero metros. ¿Ok? Esa es la ceguera real temporal. No se les olvide. Hay varios de ustedes que me marcaron la letra B. Y la letra B no es. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característico de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? A. Siente temor a ser motivo de bromas de los demás. B. Es muy insegura de sí misma. C. Demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. Claramente que sí. Letra C. Demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. Y eso es correcto. Con respecto al alcohol en la conducción. A. La capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectados con solo dos tragos de licor fuerte. B. La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. C. Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol. ¿Cuál es verdadera? ¿Cuál es correcta en este caso? La mayoría de ustedes me marca la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Última pregunta de hoy. ¿Cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? A. La pasta base. B. Todas las mencionadas. C. La marihuana. D. La cocaína. B. Según ustedes, son todas las mencionadas. La letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Felicitaciones. Quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que desde el día lunes nos volvemos a encontrar con otro capítulo más de estudio. El capítulo del día lunes se llama Normas de circulación. Es un capítulo que es bastante largo. Así que los que puedan estudiarlo y leer el capítulo el fin de semana, créanme que va a ser de gran ayuda para que el lunes nos juntemos a estudiar y repasar lo más importante de ese capítulo. Muy bien. Que tengan un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el día lunes a las 21 horas. Muy bien. Súper. Por acá me dice todavía la hora en la misma del lunes. Sí. Todos los días a las 21 horas. Watson. Ojo. Con esa pregunta me equivoqué sobre la hora mayor sombraniense en el examen. Perfecto, Watson. Gracias. Todavía queda mucho por aprender y largo. Gracias. Buenas noches. Sí. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Hasta lunes.